En medio de una ceremonia militar y policial junto a la gobernación de Santander y diferentes alcaldías e invitados especiales, se rindió homenaje al veterano en su día. Esta jornada se cumplió en el Parque del Cerro del Santísimo, donde llegó un grupo significativo de homenajeados, sus familiares e integrantes de todas las fuerzas para recibir este homenaje por su entrega y sacrificio. Esta ceremonia del Día de los Veteranos es un justo reconocimiento a todos esos hombres y mujeres oficiales, suboficiales, soldados y personales civiles que han entregado su vida por la institución, que han entregado su vida para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. De esta manera que es una forma en que no solamente el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las diferentes instituciones se reconocen, sino también la población civil. Vemos acá como las diferentes autoridades civiles también se hicieron partícipes de este homenaje. En el evento se entregaron con decoraciones a un personal destacado por su heroísmo, se rindió un tributo especial a quienes ofrendaron su vida, además se realizó un acto cultural por el grupo de la Reserva Policial. Es un reconocimiento que cada uno de los veteranos se merece por el sacrificio de más de 20 años en la institución, recordando también a nuestros compañeros caídos en acción. El mensaje a todos estos grandes hombres que sirvieron nuestra patria es que no alcanzarán los reconocimientos ni la gratitud que tendremos nosotros como santandereanos para con ellos y con sus familias. Estos grandes hombres son muchos, grandes ejemplos para seguir para todos los hombres que hoy en día siguen en nuestros campos colombianos luchando y defendiendo nuestros símbolos patrios. La Quinta Brigada del Ejército Nacional sigue el legado de quienes sacrificaron su vida por la libertad, tranquilidad y honra y destaca su heroísmo, reafirmando los pasos y huellas que hoy llenan de orgullo y motivación para que ellos puedan seguir cumpliendo esta misión constitucional.